Tú has causado en mi existir la más bella sensación sin la cual no sé vivir Fiebre de amor, fiebre de amor Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer Fiebre de amor, fiebre de amor No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor Me moriré, fiebre de amor, fiebre de amor Mar, tú que mojas a su piel Dime si te da el calor que ella produce en mi ser Fiebre de amor, fiebre de amor Soy que calientas tierra y mar Te quisiera preguntar si es que su amor me causará Fiebre de amor, fiebre de amor No, no quisiera ni pensar que algún día viviré sin la fuerza de tu amor Fiebre de amor, fiebre de amor Fiebre de amor Fiebre, fiebre de amor Fiebre, fiebre de amor Fiebre, fiebre de amor Fiebre, fiebre, fiebre Fiebre, fiebre, fiebre ¡Gracias! ¡Gracias! Son mis sueños El deseo De lo que quiero vivir Quiero soñar siempre Que llego a vivir Sueño Con que estés a mi lado Que conmigo has soñado Que marchamos Este manco que anda bien Ajá Lo que me molesta es que tú seas Una de esas niñas bobas Que gritan eufóricas Ay, papi, no seas agañón ¿Cómo me va a gustar que A tu edad Yo no toque la cosa esa que es Que grita ¡Casi me enfocas, papá! No vengas ahora con el tonto comercial Ya le dije que medio lleno, medio vacío, eh Ay, bueno, te entiendo Pero no pensamos igual Afortunadamente ¿Te imaginas si yo también Me quisiera dar de brincos cada vez que canta ese? Ay, bueno, mira, a ti te fascina el golf Y no te gusta Luis Miguel En cambio a mí No le gusta el golf Pero a mí también me gusta ¡Claro! Si tienes a quien salir Tu madre se casó conmigo Porque le dije que iba a ser torero Que estás a mi lado Que conmigo he soñado Que marchamos de la mano Haciendo el amor Sueño 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 con tu amor Sueño con tu ser Sueño con tener A tu corazón A tu corazón Sueñame mi amor Sueño por favor Que naciendo estás Un sueño de amor Sueño de amor Sueño mi amor Sueña por favor, que naciendo estaba, un sueño de amor Sueña de mi amor, sueña por favor, que naciendo estaba Un momento de expectación en este estadio, cuando el equipo de casa está levantando buena presión Al aproximarse las mejores posibilidades, justamente en los últimos minutos Está llegando el equipo de casa, ¡gol! 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 ¡Gol Italia! ¡Gol! 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 ¡Que correa el 5 en la tricula! Se fue la luz, todo cayó y yo aquí estoy en un rincón Soñando amor, sueño a ti y ni siquiera sé por qué Nuestro programa es el pulso de lo que la gente quiere Por su dedicación, por su entrega Desde que lo presentamos por primera vez en Siempre en Domingo Sabíamos que Luis Miguel iba a llegar muy alto Su éxito, su fama no es como otros grupos juveniles musicales Sino que ha logrado proyectarse internacionalmente Ha trascendido las fronteras Por eso es muy gratificante impulsar a los nuevos valores Que como Luis Miguel serán las estrellas del mañana Y por cierto, tengo una muy especial noticia para nuestros amigos Los fans de Luis Miguel que están disfrutando del calorcito Porque él va a estar el próximo fin de semana En el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero Así es, acepté con muchísimo gusto colaborar en esa campaña benéfica Con mi pequeño grano de arena Y estoy encantado de actuar nuevamente el sábado y el domingo En el centro de convenciones de Acapulco ¡Va a cantar en Acapulco! ¡Va a cantar en Acapulco! ¡Es que no me puedo creer papito Luis Miguel en Acapulco! ¡El amor de mi vida en Acapulco! ¡Dios mío! ¡Sueño a tu amor! ¡Sueño a tu amor! Acapulco amor, baila conmigo Gozando del sol Playa y amigos Dame un beso Y de tu dulzura me quedaré preso Jugando en arena jamás habrá penas Corriendo las horas, nunca estarás solo Aquí en Acapulco es todo gozar Y cuando en la tarde El sol ya no brille, allá en la costela Vamos a la disco Ya quiero bailar Acapulco amor, baila conmigo Acapulco amor, baila conmigo Para caída, subiendo hasta el cielo Cuando esté en mi nube Se lloverá un beso volviendo contigo Ya seremos sueños del cielo y el mar Acapulco amor, baila conmigo Cuando ya caiga la noche Vamos hacia un punto guardo Que yo te mostraré Acapulco amor, baila conmigo Acapulco amor, baila conmigo Vamos, vamos juntos Que allá nos espera Limón y palmeras Tomándote un poco Me volverás loco Besando tu pelo Me voy en un vuelo En paracaídas Subiendo hasta el cielo Cuando esté en mi nube Me lloverá un beso volviendo contigo Ya seremos dueños del cielo y el mar Acapulco amor Acapulco amor Acapulco amor Acapulco amor Amor, 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 amor Acapulco amor ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues voy a verla. Con permiso. Hasta luego, querida. Hasta luego, preciosa. Hola, mamá. Hola. ¿Dónde estabas, hija? Andando en bici. Hoy en la tarde dan un coctel en el barco italiano que llegó. Y tu padre quiere que vengas con nosotros. Lo siento, mamá, pero tengo que asistir a un concierto muy importante. Ya me imagino de qué concierto se trata. ¿Así es? Voy a ir a ver a Luis Miguel. ¿Qué es? Voy a ir a ver. ¡Cuidado! ¡Muchacho salvaje! ¿Qué haces con mi carrito? Tratando de controlarlo, lo siento, pero es que no lo sé manejar muy bien Sí, ya me di cuenta Pero te aconsejo que no andes practicando Porque si no vas a acabar con todos los golpistas del repulgo ¡Meso! Siento mucho que se haya usted mojado por mi culpa Pero por favor dígame dónde usted se hospeda Para enviarle otra ropa de regalo ¡No! Muchas gracias, hijo de... ¡Acapulco! Mi talla es muy difícil Mejor cómprate un carrito de cuerda para que juegues No puedo suspender este juego porque si no se me baja mi hénita ¡Tú has sido el culpable de que yo haya fallado un golpe en un año! Y no está razón, está bien, pero por favor discúlpeme, señora Señorita, señorita Aunque me veas gordita soy Señorita, ¿eh? Bueno, creo que de eso yo no tengo la culpa ¡Ay, maldito! ¡Qué malcriado! ¿Qué le pasa, gorda loca, si no es guerra? ¡Ah, sí! ¿Quieres guerra loca? Pues ojo por ojo y diente por diente ¡Vas a ver lo que se siente! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¿Estás bien? Vi cómo te perseguían en ese carrito ¿Qué pasó? Nada, 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 ya pasó Investígame dónde vive esa amenaza de gordita, señorita Y envíale unas flores ¡Pállate de ahí! ¡Pállate de ahí! Ah, y a ese, a ese pobre señor que está saliendo del lago Envíale otras ¿De tu parte? No, a mí no me menciones ¿Entonces? A ella, envíaselas de parte de él Y a él, de parte de ella Después de todo lo que ha pasado ¿No será mejor que regreses a la villa? No, no te preocupes Está bien, tú sabrás lo que haces Ya te dije que no hay problema Yo sé cuidarme solo ¿Sabes qué, mami? Últimamente Todo lo que quiero hacer O deseo hacer los sueños Bueno, eso es normal, hija Ay, yo también Cuando duermo muy profundamente Sueño Y tengo pesadillas Pues sí, pero es que Yo no sueño dormida, mamá No sé, a veces me pongo a pensar en alguna cosa Y sueño despierta Yo también soñé despierta Cuando fui niña Y cuando fui adolescente Cuando me enamoré por primera vez Cuando fui mujer Cuando me casé con tu padre Y cuando sentí que ibas a venir a este mundo ¿Y soñaste cómo iba a ser yo? Claro Soñé que ibas a ser enojona Berrinchuda, antipática y sangrona Pero no tuviste ninguno de esos defectos Sino otros, muy diferentes ¿Y se puede saber cuáles son? Sí Eras muy llorona Y muy pipiona Tenías que estar tapizada de pañalitos Para que no se te rozaran tus nalguitas Ah, pero también soñé Que ibas a ser una mujer muy bella Muy guapa Y muy inteligente Y que ibas a vivir con los pies en el suelo Se puede saber de qué tanto hablan estas dos guapas muchachas Nada Hablábamos de lo que es De lo que pudo hacer Y de lo que no fue Así también te adoro ¿Y ahora qué le pasa a esta? Nada Que tiene el más maravilloso defecto que nosotros tuvimos Su juventud ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué le vamos a servir al chamaco? No Por favor, una docena de ostrich ¿Qué? ¿Una docena de ostrich? ¿Saben lo que es ostrich? ¿Eh? ¿Cómo que una docena de avestruces? No, no Me quiere una docena de ostrich ¡Ah, desde dice babas, ostrich! Como ostrich Ostrich, no te sirvo ni aunque sea Luis Miguel No, no, no No, no, no Me no sirvo Luis Miguel No ¿No? ¿No? ¿Miguel? No No, saca, rácate, me de aquí Órale, no te sirvo ni más, paloma Sácate No, ¿verdad? ¡Mister Teresa! Ay, 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 ¿de cuándo acá? ¿Mi cámara? ¿Qué, qué? No, mi... Mi cámara ¿Sí? ¿Estás hablando en inglés? ¿Sí? Uh, 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 yes, yes ¿Sí, mi cámara? Sí, sí, sí Sí, pues, ah, tenemos desgachos Y rata, marroqués, tamona Ella se puso como chango uruguayo Órale, y regresale a la cámara Mira, entendré que querer esta vieja Ah, tú serás un ratero Jordi, dámela Mi madre, yo no tener nada Eso de mi madre quiere decir Que ni maíz para la paloma Ah, yes, you have it Dile que me la da, él lo tiene Bueno, hijo Vamos por partes ¿Qué hablas? Inglés, español Para saber si yo me te voy a insultar Porque sabes una cosa No, tú eres culinoso No eres ni Miguel Ni turista ¿Eres...? Turista, turista Turista Lo que pasa es que hice la primera en Filipinas Ay, ay, yo soy un mexicano No, 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 no Un momentito, mona ¿Qué haces con los mexicanos, eh? Yo soy mexicana Y mi viejo en Latino, ¿veras? Es que qué, boli Ay, soy muy grandota, muy grandota Que me hagas un rato Y lo grandota Que trae, que trae Ahora, ¿qué? 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 Ay, tú estoy bajando ¿Qué es lo que pasa? Esa, mona ¿Qué dice? Que le roban su cámara Yes, that's weird They're sewing it ¿Y that's your camera? Ay, sí, I'm sorry I'm sorry Vieja payasa primero, fíjese ¿Este mono es Miguel? Sí, claro que sí Espérame tantito. Con que queriendo cotorrearme, ¿verdad, chamaquito? ¿Eh? ¿Eh? Con que no era Luis Miguel. Nomás te voy a decir tres cosas, ¿eh? Ni me gustas, ni me interesas, ni me gustas que cantas Luis Miguel. ¿Cómo la ves? ¿Eh? A mí el que me gusta es Prantina. Vente para acá porque te estás cayendo. Así que mira, chamaco, patinándote de aquí. Bueno, para que veas que me caiga todo, ¿verdad? Échame una firma, órale. Voy por ahí. Sueños, fantasías del alma. Cuando sueño contigo, son mis sueños el deseo y lo que quiero vivir. Quiero soñar siempre que te llevan, que te llevan. Sueño con que estés a mi lado, que conmigo has soñado, que marchamos de la mano hacia el mundo del amor. Sueños van naciendo de nuestra ilusión. Sueño con tu amor. Sueño con tu ser. Sueño con temer a tu corazón. Sueñame, mi amor, sueña, por favor, que naciendo está un sueño de amor. Sueño con que estés a mi lado. Sueño con que conmigo has soñado, que conmigo has soñado, que marchamos de la mano hacia el mundo del amor. Sueños van naciendo de nuestra ilusión. Sueño con tu corazón. Sueño con tu ser. Sueño con tu ser. Sueño con tener a tu corazón. Sueñame mi amor, sueña por favor Que naciendo está, un sueño de amor Sueña mi amor, sueña por favor Que naciendo está, un sueño de amor Sueñame, sueñame mi amor, sueña por favor Que naciendo está, un sueño de amor Venga, venga y sé, como a misa, un sueño de amor Pues vivir sin ti sería igual que no vivir Eres para mí, como es el sol para este mundo Que sin tu calor, nada tendría luz ni color Y así diré, porque mi alma me está gritando Todo el amor del mundo yo te daré 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 En su mar que cubre casi toda la tierra No es como mi amor que llena toda la inmensidad Ya lo puedes ver que aunque este mundo mucho ha cambiado El amor será siempre, siempre la gran verdad Y así diré porque mi alma no está gritando Todo el amor del mundo yo te daría Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría 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 Todo el amor del mundo yo te daré Todo el amor del mundo yo te daría Sueño con tu amor Sueño con tu ser Sueño con tener a tu corazón Sueñame mi amor Sueña por favor Que naciendo está Un sueño de amor ¿Qué te pasa, mi hijita? No, nada Es que estaba dormida y me despertó mami Es lo único que nos faltaba, que sea un rapto Hola Vaya, pero qué susto me dieron ¿Pero qué pasó, cómo estás? Muerto Dios mío, pero qué te hicieron Te dispararon, te hirieron ¿Qué te han hecho? No me han hecho nada, nada Lo que pasa es que estoy muerto de hambre ¡Quiero comer! No hay nada más que decir Con el susto que me has dado se me ha reabierto el apetito A pesar del chico tortón que me comí en el camino ¿Eh? ¿Quiere comer, eh, muchacho? ¿Vienes, Mónica? Vamos ¿Los? Ve a ver quién es ¿Qué tal? ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo va todo? Todo está perfecto En esta cápsula de aluminio hay una fortuna En diamantes Así que esta vez lo que vamos a exportar Son diamantes Tranquilo, que ya llegó tu comida En ese perro vas a enviar la cápsula Creo que es el más confiable de todos Con unas horas Con unas horas Vas a ser el perro más rico del mundo Hasta que en Estados Unidos te abran el canal Y te saquen la fortuna que llevarás en esa cápsula El sistema es perfecto El sistema es perfecto Pero ya llevamos mucho tiempo operando con él ¿Qué? Y hemos pensado en hacer algunos cambios Tienes razón Yo también me quiero retirar de esto Quiero pasar a la historia como la dama de gran corazón No como la peor carnicera de perros O la más despreciable y miserable traficante Música 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 Es que lo que tienes que suerte con Dios Música 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 Montes y ríos No soy dueño de muerte ni quiero ser No soy dueño de muerte ni quiero ser Si es que acaso me quieres, me esperarás Pero si no me amas, me olvidarás Como los colibríes van de flor en flor Yo voy de pueblo en pueblo con mi canción Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy No esperes de mi parte la realidad El calor es mi signo de identidad Solo mis alegrías te contaré En cambio mis tristezas las guardaré No tengo tiempo exacto para el amor Porque rompí ese tiempo con el dolor Si es que alguien pregunta por mi verdad Dile que soy un ave que viene y va Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Siempre me quedo, siempre me quedo Siempre me quedo, siempre me voy Donde hay amor, yo estoy Ya ves que yo no soy el chico ideal Pero si vienes conmigo te alegrarás No trates de cambiarme de corazón Y no se viene el camino Y no se viene el camino Donde hay amor Estoy un poco loco Pero dejarte así, vivir ¿Le pasa algo caballero? No nada Si me puse rojo de vergüenza Yo soy pobre y rico y que paz me da Si riqueza la tengo en otra amistad Siempre me quiero, siempre me voy cuando hay amor Yo estoy Siempre me quiero, siempre me voy cuando hay amor Yo estoy Siempre me quiero, siempre me voy cuando hay amor Yo estoy Lo que daría por ver mi nombre con letras doradas En un gran teatro alguna madrugada Yo ir cantando al mundo mi canción Lo que daría por ser artista de buena fortuna Más famosa que la misma luna Todas partes de la creación Lo que daría por visitar países diferentes Y ser amiga de toda la gente Mejando en cada sitio el corazón Y además Y además No quedaría por ser una gran, 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 gran estrella Dar una gran, 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 gran función ¿Quieren? Venir a un gran, 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 gran ¿Ser una gran, 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 gran io? Un señor Era un gran, 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 gran Amario, mi cambio, la ropa, champán Y la estopa, brindando por todos en mí Gran, 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 gran Manción Decídete Simplemente amor, decidete ¿Qué dices? Que ya basta que te decidas Sí o no Que el señor confirme en este consentimiento Lo que han manifestado en esta iglesia Y cumple en ustedes su bendición Lo que Dios acaba de unir Que no lo separe el hombre Bienvenida La felicidad está lista Si me quieren seguir, por favor Por este lado, por favor Voy a existir La más bella sensación Sin la cual no se vi Vamos por allá Fiebre de amor Ahora nos vamos derecho Fiebre de amor Yo Directo a su nuncial, ¿verdad? Ajá Pásenle, pásenle Felicidades Tu pasión que me hace enloquecer Fiebre de amor Fiebre de amor No se preocupen Hay algunos que son felices Valor y buena suerte Gracias Aquí la tienes La suite nuncial más linda del mundo, señora No, señorita Es que, es que todavía No entramos Oye Cárgame ¿Qué de qué? Que me cargues Que me lleves estos brazos Hasta entrar a la suite Sí, sí, claro, claro Fiebre de amor Fiebre de amor Soy Que calientas tierra y mar Te quisiera preguntar Si es que estamos Me cansando Este otro quizás el primero, ¿verdad? Fiebre de amor Fiebre de amor ¿Qué pasó mucho? Casi nada, cariño Pero eso es un costal Pero me pongo a estar ¿Pesea alguna otra cosita? No, gracias Espero que no No se preocupe Mañana paso por la propina Feliz luna de miel Fiebre de amor Bueno Y ahora Sigue Ay, mira Primero bájame Antes de que te desmaye Fiebre de amor Fiebre, fiebre, fiebre de amor Bueno, pues como dicen en las películas Al fin solos, ¿no? Sí, solitín y pititos Bueno, me voy a poner cómoda, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú no? No, no Yo aquí estoy como Ay 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 ¡Gracias! ¿Quieres champán? No, yo prefiero sidral ¿Sidral? A mí también me gustaba el sidral al principio Pero con el tiempo me acostumbré a los buenos licores Y quiero que te bebas conmigo hasta la última gota Sí, contigo todo Hasta beber champán Oye, ¿por qué no apagas la luz, eh? ¿Por qué no debía? Ah, sí, sí Es que se me había pasado ese detalle Mira, escucha Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro Aún más de lo que es cada uno para sí El hombre, cuyas dotes son principalmente el valor y la fuerza Debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección Tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo Y hasta que la muerte nos separe, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces... Ahí voy, ¿eh? Bueno, pues... Brindemos Amar Decídete No lo dudes más, 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 decídete Más tan Ya, 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 ya Yawerk Ya, ya, ya Yaestas ¡Gracias! ¡Gracias! Este amor, este amor, este amor, siempre irá contigo Muy lejos que te vayas, llegará con mis olas A la orilla de tu playa Este amor, este amor, este vida en mi vida Este amor, este amor, es tu sangre en mi herida Este amor, este amor por ti Este amor, este amor, es rocío en tu hierba Este amor, este amor, es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Este amor, este amor, este amor, es tu amor Por el viento y por las aguas Quiero entre sal y entre brumas Estar dentro de tu alma Este amor, este amor, es tu vida en mi vida Este amor, este amor, es tu sangre en mi herida Este amor, este amor por ti Este amor, este amor, es rocío en tu hierba Este amor, este amor, es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Este amor, este amor por ti Este amor, este amor, es rocío en tu hierba Este amor, este amor, es camino en tu huella Este amor, este amor por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, mi amor Este amor, este amor, es rocío en tu huella Este amor, este amor, es rocío en tu huella Este amor, 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 este amor ¿Y la señora Baker? Ya no nos sirve para nada. ¿Sabes lo que esto significa? Si ya no nos sirve para nada, hay que tomar medidas de seguridad. Desaparecerá en el fondo del mar. Un éxito fenomenal. La gente reaccionó estupendamente. Y esto hay que celebrarlo. Y los invito a todos a una buena cena. No, no, no. Yo me quedo. Estoy muy cansado. Prefiero darme un buen baño y irme a dormir. Muy bien. Nosotros vamos a cenar y regresamos. De todos modos, te traigo algo por si te da hambre más tarde. Gorditos, a comer. ¿Yo, papá? ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, me quieren matar. Mira, nena. A mí ya me han venido por toda ese clase de puestos. ¿Me conozco el truco? No, te lo juro. ¡Es verdad! De pronto estarán aquí. Bueno, si es verdad ahí por tu cama hay un teléfono. Llama a la policía. ¡Dios mío! ¡Ú! ¿Hola? ¿Sí? ¿La policía? Por favor, vengan pronto. Me quieren matar. Sí, sí. Dijo que me estragulaban a una señora. Y ellos mismos me quieren matar. Es acá en una de las villas del Prince, señor. No sé cuál es. Y el teléfono, tampoco sé. Sí, por favor, necesitamos ayuda. Se cortó. Está muerto. ¡Son ellos! ¡Ellos lo cortaron! Intenta calmarte. Intenta calmarte. Tenemos que pensar en algo. ¿Cuántos son? Pues creo que dos. Yo solo vi dos. ¿Tienen armas? Yo no traía una pistola y él no tuvo nada. Tenemos que ganar tiempo mientras que llegara a toda mi gente. Dios mío. Tranquilízate. Voy a tratar de buscar ayuda. Tranquilízate. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué susto me diste? Ay, no. Te juro que me voy a desmayar. No, no, no. Yo no tengo puestos tan sustentante. Dios mío. Y si no corremos ahora, nos hacen picadillo. No, no. ¡No! ¡La niña quita la silla! ¡No pasa bien! ¡Arrancarle la cabeza! ¡Ahora! ¡Ahora, por ahí! ¡No pueden estar lejos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No puedo! ¡Voy a llorar! ¡No! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, pero enseguida aprende. ¿Será el velocidad o no? No sé, pero es que esto es la marcha y apúrate porque ahí viene. ¿Dónde? Muchas gracias. Ten cuidado No veo nada Despertan las luces No sé dónde están ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Acepta usted por esposa a la señorita Pedrina Martínez Pedrosa aquí presente? ¡No! ¡No, idiota! ¡Cuidado! 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 Mamacita, por menos nos damos en toditita la torre. No te preocupes, todo está bajo control. ¡Ay, viene! ¿Qué? ¡Ay! Ay, oye, ¿por qué mejor no te detienes si escapamos corriendo? Nena, si eso es lo que he tratado de hacer es el que arrancó esta cosa, pero no quiere frenar. ¿Y por qué no usas las velocidades? Ay, no, 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 ahí, dale. Creo que eso tampoco es el resultado. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah, ya sé lo que podemos hacer! ¿Qué cosa? Besar un poco. Ay, no. Ay. ¿Se fijan? Cuando uno organiza bien las cosas, nunca hay problemas. ¡Cuidado! ¡Hay un loco borracho! ¡Animal! Luis Miguel, ¿no puede ser si no sabe manejar? ¡Cuidado! ¡Pancho! ¡Panchito! Cierra la puerta, no vayas a que se cuela otro cliente. Creo que logramos escapar, pero es que hay que hacer algo para que se detenga esto. Sí, esperar un poco a que se le acabe la gasolina. ¡Aguas! ¡Solta, solta! ¡Aguas! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡Eso señor se está quemando! ¡No, no, no! ¡No! ¡Échala al fuego de una vez! ¡No, no, no! ¡Para esto se hagan otros planes! ¡Luis Miguel! ¡Muéltame! ¡Luis Miguel! 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 ¡Dios mío! ¡Estás bien! ¡Vamos al vuelque! ¡Rápido! ¿Qué ha sucedido? Nada, en el camino te lo pico ¡Vamos! No me gusta nada que pueda comprometerme Esta niña es un peligro Es como un billete de lotería Caído del cielo con el premio Gordo Todo lo que tenemos que hacer es cobrarla No te entiendo Es una verdadera suerte Que esta niña que estuvo a punto De echar todo a perder Sea la hija de Romani ¿Romani? Sí, el dueño de los condominios Que nos ordenaron comprar Para limpiar el dinero sucio Y si tiene suerte Lo único que volverá a ver De su hija Es su cuerpo mutilado Dentro de las entrañas De un tiburón ¡Ay no! ¿Y ahora qué pasa? No lo sé Quizá la gasolina Todo parece estar En nuestra contra Bueno, yo iré en taxi Tú avisa a la policía Bueno, pero por favor Ten cuidado No te preocupes Ya te dije Que se cuidan ¡Cuidado! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Un momento joven! Usted es el del campo de golf ¿No me reconoce? Sí, creo que la aviso antes Pero tengo prisa Con permiso ¡Un momento! Tiene que saber Que usted es el culpable Sí, sí ustedes lo dicen Pero con permiso Tengo prisa Rápido, al muelle ¡No me reconoce! ¡No me reconoce! ¡No me reconoce! ¡No me reconoce! Este chico es un loco atolondrado Atolondrado estoy yo De sentir mi corazón enamorado Siento ¿Qué sientes, Quime? Siento como circula Un torrente de pasión Por mis venas Yo siento Siento que ¡Ay! ¡No me reconoce! ¡Chorro de agua helada! ¡Raca! ¿Qué pasa? Lleva el barco Hasta el canal más hondo Tenemos que deshacernos De este pequeño cargamento Lástima Porque está bonita la chamaca Así es Pero tenemos que deshacernos De ella por seguridad De todos nosotros Pero que sepan Lo que están haciendo ¿No te quejabas De inactividad, Urraca? Pues sigue cerrando el pico Y haz lo que se te ordena Eso es lo que estoy haciendo Pero un día de estos Me voy a cansar Pues mientras te cansas Conecta el radiotelefono Que tenemos que hacer Una llamada importante ¡Suelta las amarras! ¿Qué es, joven? Gracias ¿Cómo que gracias, joven? Son 200 pesos Se trata de una emergencia Sí, eso ya me lo dijiste Por eso vengo a 2,000 por hora Pero son 500 pesos No traigo ni un solo centavo Ahora regreso y le pago No, 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 no Son 800 pesos Le dejo este anillo En garantía Espérenme Espero que valga Los mil pesos de la llevada ¡Suelta las amarras! ¡Suelta las amarras! Vamos a comunicar a una chica Con Román Deben de estar esperándonos Para el coctel en el barco Les diré que nos vemos allá Que estamos esperando A que llegue Lucerito ¿Sí? ¿Cómo se llama? No Dios mío ¿Pero qué le han hecho? ¿Qué pasa? Lucerito Secuestraron a Lucerito Lucerito ¿Quién habló? ¿Cómo está mi hija? ¿Dónde está? Su hija está bien Ella misma se los va a decir Todo lo que vas a decir es Papá, estoy bien Y haz todo lo que ellos te digan Papá Papá, estoy bien Pero es que ellos quieren Yo yo Y si quiere volver a ver a su hija con vida No le diga esto a nadie Y llamemos a la policía Nosotros volveremos a entrar en contacto con usted Señor ¿Qué vamos a hacer? Por ahora Todo lo que ellos quieran ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Parece que nos están haciendo señales allá Con un piquete rápido en el corazón Esta niña no va a subir Quietos, no se muevan Quietos Salta, salta Salta, salta Salta, salta Salta, 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 salta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Miguel! ¡Papá! ¡Hija! ¡Mi hijita! ¡Hita bendito sea Dios! ¡Nadas bien! Hace tiempo que andábamos tras esos pillos criminales. Sí. Mamá Luis Miguel me salvó y gracias a él estoy viva. Oiga, fue peligroso. Yo también estuve a punto de morir en el computado, pero finalmente nos atrapamos. Señor, usted como padre, ¿qué opina de todo esto? Bueno, que la inteligencia se herede y desde luego mi hija tiene a quién salir. Sí, es igualitita a mí. Gracias. Gracias a ti por ser como eres. ¡Nos vamos! Luis Miguel, ¿dónde está Luis Miguel? No sé, señor. ¿Cómo que lo sabe? No sé, señor. Me bajo a la próxima esquina. Este amor, este amor, este amor siempre irá contigo. Muy lejos, que te vayas, llegará con mis olas a la orilla de tu playa. Este amor, este amor, es tu vida en mi vida. ¡Ay, no! Oye, ¿qué te pasa? Ay, ay, por favor, perdóname. Es que pensé que era otro de mis sueños. ¿Otro de tus sueños? Pues no. Soy yo en carne y hueso. Que así roto por el golpazo. Ay, ay, perdóname. Es que te lo juro que no te quise lastimar. Bueno, te perdono con una condición. ¿Qué condición? Si me des un beso. Bueno, eso sí me dices una cosa. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no te fuiste en ese avión? ¿De veras no sabes? No, quiero que me lo digas. ¿O que me enamore? ¿De Acapulco? No, de ti. Y lloré a ti, desde el primer momento en que te veo. La Llave Acapulco Tú has causado en mi existir La más bella sensación sin la cual no sé vivir Fiebre de amor, fiebre de amor Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión Que me hace enloquecer Fiebre de amor, fiebre de amor